Hola Dani, mi nombre es Aquiles, soy trombonista y toco con el Canadian Brass. Y me encanta la música venezolana. Mi madre nació en Caracas y mis padres se conocieron en Caracas hace muchos años. Entonces yo crecí con muchos discos de música venezolana y todos los discos de Oscar de León. Los invito a que vean nuestro video de Canadian Brass tocando música venezolana, un joropo de Pedro Colombé, con músicos venezolanos Héctor Molina en 4 y Manuel Rangel en Maracas. Un fuerte abrazo, bendiciones, chao.